Foto, Instagram arroba Carla Panini barra baja de Garza la controvertida Carla Panini, quien es recordada por su papel en el programa, Las Lavanderas, junto a la fallecida Carla Luna, regresará al mundo de la conducción. De acuerdo con la cuenta en Instagram arroba Chamonik, Carla Panini y Jair Villarreal formarán parte de un proyecto denominado Mal Influencers, que se transmitirá a través de un canal de YouTube. Los acuerdos sobre la producción del programa fueron firmados el pasado 19 de junio, por lo que se prevé que el programa donde aparecerá Carla Panini se transmitirá en vivo los martes a las 8 de la tarde horas en el canal de YouTube Remex TV y la página de Facebook Remex Music. German Chávez, dueño de la compañía Remex Music, abrió las puertas a Carla Panini tras la polémica en la que se vio envuelta por meterse con el marido Carla Luna, su amiga y compañera de trabajo. La situación se agravó en ese triángulo amoroso debido a que Carla Luna padecía cáncer al momento de enterarse de la traición de su amiga. Finalmente, luego de que Carla Luna se divorciara de su esposo, Carla Panini se casó con él. Por su parte, Carla Luna falleció a causa de su enfermedad el 28 de septiembre de 2017. También te puede interesar, posa para foto Carla Panini con hijas de Carla Luna Telefórmula en vivo Let's Blockades. ¡Gracias!